Para mí fue una revolución, una revolución total, el máster, todo el conocimiento que he obtenido. O sea, esto es real, puedo creer en ello. Yo buscaba un plan académico que me dotara de conocimientos y me permitiera pasar de un puesto de asesora comercial y ya poder aspirar puestos de jefatura. Me llevó a no solo ser emprendedora, sino también luego a un nuevo puesto de liderazgo, pudo traer muy buenos resultados, cumplimiento de metas notorias. Yo pasé de tener un ingreso económico base de mil dólares al mes a ganar aproximadamente, en conjunto agencia y salario, aproximadamente unos cinco mil dólares. Ha sido de mucha llenura, realmente. Entonces, pues, volviendo a la pregunta, Eudem lo ha dado todo, todo lo que necesitaba. Gracias.